Ni la miel de abeja se salva, también se adultera. Denuncias presentadas en el programa Núria Investigación Periodística muestran la existencia de una compañía clandestina que adultera ese producto. Francisco Toribio nos informa. La miel es un alimento en el que se encuentran múltiples vitaminas y minerales y su sabor dulce la hace ser muy atractiva para la elaboración de algunos alimentos industrializados. La miel es un alimento natural que se produce a través de que las abejas liban el néctar de las flores, lo llevan a su estómago, lo combinan con enzimas que tienen y lo depositan en las celdas de las cormenas y produce un proceso de transformación y se convierte en miel. En principio, determinar cuándo una miel es o no adulterada pudiera ser complejo, pues el producto en sí mismo de manera natural es ya muy variado. Regularmente se hace con glucosa comercial, que es un endulcurante que se utiliza para endulzar de manera industrial y prácticamente lo que tiene un sabor como a caramelo, sabor dulce. Las características de olor y color no son 100% definitivas para saber si una miel está o no adulterada. En el país, el Instituto de Calidad Indocal ha trabajado junto a la Dirección de Ganadería investigando la situación actual de la pequeña industria de la miel. Según la norma Nordon 2002, la miel de abeja para el consumo humano debe estar libre de efectos sin partículas extrañas. En el país, se prohíbe la adición de colorantes, aromantes, espesantes, endulcolorantes naturales o sintéticos, conociendo que es prohibido hacer adicional a cualquier tipo de productos a la que se pretende vender como miel pura. El programa Nuria contrató un armacén comercializador de miel, de donde se recibió información de que hacía adulteración de este producto. Se trata de un armacén sucio, donde la basura, el agua de botellas de ron, latas de aceite vacías, además cajas sin identificación ni etiquetas estaban tiradas por todas partes. Según informaciones rescatadas, de este almacén salen miles de botellas de miel adulteradas que suplen mercados y colmados del país. Las venden a 25 pesos envasadas en botellas recicladas, sin etiquetas donde se pudiera verificar registros sanitarios, nombres de los fabricantes del lugar de origen del producto. Es todo un negocio clandestino, ubicado en las esferas de la ciudad, en un sector de poca accesibilidad, los frailes segundos en Santo Domingo Oeste. El programa Nuria llevó el producto de este almacén a los laboratorios de la Dirección General de Aduanas y se determinó que el producto comprado en esta fábrica es más de un 70%, un azúcar acramelada cuando una miel pura solo tiene de 1 a 5% de azúcar. Tratando de encontrar la miel del referido almacén en los lugares de distribución, fue visitado el mercado de los minas y en la mayoría de los negocios se venden la miel sin identificar en botellas muy similares a las usadas en el almacén que descubrimos la mezcla. Los comerciantes se niegan a decir quién es su suplidor. Ante los hallazgos, el programa Nuria dio la Dirección General de Alimentos de Salud Pública, quienes de inmediato organizaron un allanamiento autorizado por un juez de la referida industria. Al llegar al lugar, estaba cerrado. Pero el procurador de la Corte de Apelación, Joselito Cuevas, logró entrar un equipo policial que le acompañaba y encontraron cientos de cajas llenas de botellas vacías, latas de aceites vacías y con miel. El lugar tiene un sótano extraordinariamente sucio y misterioso que pareciera que se demantelaran cajas por múltiples piezas de vehículos que hay. En un local paralelo al almacén, se encontraron cajas ya listas para la venta. Penetramos a la fábrica de un sujeto que se le dice Ramón y pudimos comprobar que hay una fábrica que no cumple con los parámetros que establece la ley. Hemos comprobado además que en las instalaciones hay una gran cantidad de cajas, lata de aceite de diferentes marcas, donde se elabora y distribuye miel casero para consumo a nivel de la provincia y en el territorio de la República Dominicana. Y esto es poco para lo que realmente había, pues ya se había filtrado, según supo el fiscal por testimonio de empleados, que se iba a realizar un allanamiento y recogieron sacos de azúcar y otras evidencias. Las autoridades clausuraron el lugar e iniciarán una investigación para procesar a los implicados. Francisco Toribio, NCDN